¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a desactivar nuestro Windows Defender en Windows 10, esto normalmente lo hacemos cuando queremos instalar algún programa y el mismo Windows Defender nos elimina algún archivo y no podemos completar la instalación, otras de las razones por la que la mayoría de gente desactiva temporalmente el Windows Defender es porque recibimos muchas notificaciones y eso a veces nos cansa o nos aburre, la recomendación antes de iniciar a desactivar temporalmente o hasta el momento que tú quieras el Windows Defender es que tengas otro antivirus instalado para que recién lo puedas desactivar, esa es la recomendación y si quieres instalar algún programa desactiva lo y después lo vuelves a activar, vamos a comenzar con esto, en realidad es muy sencillo, nos vamos acá en la parte izquierda inferior de nuestro Windows 10, en el icono un clic y le damos un clic en la tuerca que dice configuración, le damos un clic acá vamos a tener la siguiente pantalla y acá a la derecha miren dice actualización y seguridad Windows update recuperación copia seguridad un clic acá bien un clic aquí y vamos a tener miren la siguiente pantalla a la mano izquierda lateral tenemos más opciones pero yo quiero que ustedes den un clic acá donde dice seguridad de Windows un clic acá y miren y acá vamos a tener otras opciones donde dice áreas de protección bien un clic acá donde dice protección contra virus y amenazas un clic ahí y ahora sí ya nosotros podemos desactivar lo que vendría a ser el Windows defender les comento algo no a todos les aparece la misma presentación que están observando ahora eso va a depender de la versión o qué tan actualizado esté tu sistema operativo Windows 10 no de eso va a depender pero si te sale igual que me está saliendo a mí acá vamos a dirigirnos donde dice configuración de protección contra virus y amenazas bien abajito miren hay una opción de color azul que dice administrar la configuración un clic ahí y miren acá recién nosotros ya podemos desactivar nuestro Windows defender de una manera muy rápida acá dice protección en tiempo real si nosotros le quitamos miren le quitamos esta opción damos un clic a la mano izquierda de este botoncito que dice activado un clic y miren les va a saltar una ventanita seguramente no lo ven porque el grabador de pantalla no lo detecta pero dice ahí quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo simplemente un clic en sí bien y con eso miren con eso basta para que el Windows defender esté desactivado acá dice miren ya me acaba de salir una opción activar protección me dice la protección antivirus está desactivada o sea ya lo tenemos desactivado temporalmente nos aseguramos también si estas opciones están marcadas así de color azul de desactivar las ok está y las de que están más abajo ok envío automático y protección contra alteraciones bien todas esas opciones desactivadas con eso ya tenemos el Windows defender desactivado si quiere volver a activar es muy fácil muy sencillo nuevamente un clic acá miren un clic y con eso ya lo volvimos a activar esta es una de las maneras donde nosotros podemos desactivar temporalmente el Windows defender otra forma miren otra forma es de la siguiente manera vamos a presionar vamos a presionar acá la tecla windows más r yo acá tengo un teclado miren la tecla windows más la tecla r ok miren windows r y vamos a tener miren la siguiente ventanita no lo que nosotros vamos a escribir en esta ventanita acá voy a abrir un blog de notas para que lo vamos a escribir punto ms bien esto escribimos miren lo escribimos acá en la ventanita lo pegamos aceptamos y nos va a saltar miren el editor de directivas de grupo lo que vamos a hacer es dirigirnos a la mano izquierda acá donde dice plantillas administrativas un clic ahí luego acá dice componentes de windows miren y se les va a abrir más opciones acá en componentes de windows nosotros vamos a buscar el antivirus acá está miren el antivirus de windows defender bien antivirus windows defender nuevamente miren acá comenzamos con plantillas administrativas buscamos la carpeta que diga componentes de windows y al final antivirus de windows defender a la mano derecha miren a la mano derecha nosotros vamos a buscar esta opción que dice desactivar antivirus de windows defender dos veces clic ahí y les va a saltar miren esta ventanita para que ustedes puedan desactivar el antivirus de windows defender lo único que tienen que hacer es activar habilitar esta opción ok como que se contradice un poco no te dice habilitar pero vamos a habilitar la opción de desactivar el antivirus de windows defender habilitar esta opción le damos en aplicar le damos en aceptar y con eso el antivirus windows defender ya estará desactivado no y para que lo vuelvan a activar de la misma manera dos veces clic le damos acá en no configurada no configurada aplicar aceptar y eso sería prácticamente todo no no te olvides si es que no tienes antivirus nuevamente te recomiendo que después que tengas que hacer la instalación o la cosa que tenemos que hacer porque has querido desactivar el windows defender lo vuelvas a activar después ok eso es en caso si es que no tienes un antivirus instalado no y eso prácticamente sería todo si tienen alguna pregunta pueden comentar este mismo vídeo para yo responderles y así ayudarles no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima